Justamente a donde vamos, Araceli Arámbula le hace un llamado a Michelle Salas para que ella ayude a esta unión entre padres y sus hermanitos. Vean lo que dice. Aunque mis hijos ahorita no están, ojalá que ellos dos, Michelle y Alex, aboguen también, porque el papá tenga comunicación y convivencia con sus otros dos hijos varones. ¿Michelle ha invitado a la aboga? No, no, nos ha llegado la invitación, Mitch, mándanos la invitación. Bueno, mira, más allá de la invitación, creo que la boda no tiene nada que ver en esto, sino creo que lo importante es que Luis Miguel lo que quiere más es ver a sus hijos. Y ya que Araceli conoce a Michelle, por ejemplo, sería buena idea de que Araceli le permitiera a Michelle llevar a sus hermanos a ver a su padre en algún concierto, en algún lugar, ya que están en Estados Unidos y crea que pudiera llevarse a cabo esa linda reunificación. Porque quiero reiterar que Luis Miguel los ama, que lo que quiere es verlo y tener a sus hijos cerca. Pero mira, perdón que interrumpa, o sea, los niños tienen 14, 16 años y yo me imagino que, no lo sé, ¿verdad? Pero el mayor debe tener un celular probablemente. Entonces creo que no es tan difícil esa comunicación, Mirka. Yo creo que va a suceder. Bueno, pero debería haber sucedido. O sea, el padre puede levantar el teléfono y llamar por teléfono a sus hijos. O sea, eso es muy importante y no se trata ni de Luis Miguel ni Araceli. Yo les voy a decir algo muy importante. Han pasado 16 años, 14 años. Eso no se recupera. Ya se perdió mucho tiempo para ganarse la mano. Obviamente están a tiempo. Yo no creo que... Pero son 16 años que no viven una relación. O sea, los años pueden pasar, pero siempre puede haber una reconciliación. Totalmente. Y nunca es tarde mientras una persona tenga el deseo y el amor y el cariño. Y ojalá que eso suceda realmente. No estamos aquí para emitir juicio. Ojalá que eso suceda y que suceda pronto. Ojalá que sí. Que no solamente sea para ir a un concierto, sino que haya una convivencia. Porque los niños crecen y el tiempo pasa y nunca se recupera, como lo decimos aquí. Vámonos.